Terminó el plazo y más de 2.000 escuelas de nivel básico cumplieron con la entrega de su calendario escolar para el curso 2016-2017. Estamos ya en la última etapa, como habíamos dicho, es la de difundir los resultados. Aquí lo pueden ver. Lo destacable es la participación de toda la comunidad escolar. Un terreno abandonado que se ubica en la calle 41 por 16 y 12 del fraccionamiento Mulsay preocupa a los colonos de la zona. Ya tiene años que está ese terreno abandonado, lo obvigo con los moscos y todo. Tras cumplirse 18 meses de reducción en las tarifas eléctricas para el sector industrial, se da un nuevo incremento como consecuencia de los aumentos al precio de los combustibles para poder generar energía eléctrica. Se incendió un vehículo en la avenida Cordemex. Los hechos se originaron debido a una falla eléctrica en el vehículo que transitaba por esta arteria. Por fortuna, no dejó lesionados debido a que el conductor y copiloto salieron a tiempo.